¡Eso! Puedo dejar el cigarro Puedo dejar el alcohol Puedo dejarme a mí mismo Tirado en un rincón Puedo dejar que me humilles Puedo ser el peor Puedes que no le entiendas Así es como yo soy Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Te amo y soy sincero Me llamas y siempre voy Te amo y eres mi vicio Tú eres mi amor Puedes que no le entiendas Así es como yo soy Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Pero nunca mi pasión Si me quieres un poquito mi pasión Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Si me quieres un poquito Quierdeme tal como soy Puedo bajar unos kilitos Gracias por ver el video